No más promesas que no, que no vuelves a engañarme Que bien sabemos los dos, que lo que te sobra es arte Para la interpretación, y que te falta coraje para vivir el amor Llegas con la prepotencia, que a dos te dejan primogar Y hasta me llamas muñeca, con media risa en la boca Más tierno que Peter Pan, si la luna está creciente Y tú te sientes dichoso, pero al momento te crece la nariz Como a Pinocho Llegas con la prepotencia, que a dos te dejan primogar Y hasta me llamas muñeca, con media risa en la boca Más tierno que Peter Pan, si la luna está creciente Y tú te sientes dichoso, pero al momento te crece la nariz Como a Pinocho Y te vas disimulando como la pantera rosa De puntillas vas pasando a otra cosa, mariposa Llegas con la prepotencia, que a dos te dejan primogar Y hasta me llamas muñeca, con media risa en la boca Más tierno que Peter Pan, si la luna está creciente Y tú te sientes dichoso, pero al momento te crece la nariz Como a Pinocho Y esto nuestro se acabó Ten presente lo que digo Y pongo a Dios por testigo Es lo que el cuento se llevó